Voy a proceder a tomar el Parlamento de Horacio Pascual en presencia de su señor esposo María Caponi y sus dos hijas. Señor Horacio Daniel Pascual, jurad por Dios, por la patria y sobre estos santos evangelios, ejercer el cargo de intendente municipal del partido de General Villegas, para el cual habéis sido pedido, cumpliendo y haciendo muy firme la constitución de la provincia de Buenos Aires en cuanto de voz dependa. Sí, juro. Qué emoción y hablar después del compañero, que lo hago alegre y difícil en todos lados. Pero bueno, corresponde que comience saludando a las autoridades, señor diputado nacional, señor presidente del orden del consejo deliberante, concejal, diputado con la orden cumplido, señor doctor con la orden cumplido, autoridades policiales, educativas, eclesiásticas, llenos de interés intermedia, vecinos, autoridades eclesiásticas, vecinos del partido de General Villegas. Hoy estamos conmemorando 30 años de democracia ininterruptible. Después de esa larga noche de la dictadura, el país volvió a incaminarse, salir de esa continua inestabilidad política, intranquilidad social, en relación general, para encaminarse nuevamente en la democracia. 30 años parece mucho, pero son pocos de la democracia en Estados Unidos. La democracia es el gobierno del pueblo y en el que tenemos el pueblo. La democracia es la que ordena y hace los cambios cuando quiere hacer los cambios. La democracia, la democracia es la que dice a quien le toca ejercer un rol y a quien le toca ejercer otro rol. La democracia nos costó mucho, quizás muchos veamos adolescentes y jóvenes, pero todos sabemos lo que nos costó recuperarla, hay que cuidarla. Pero hoy es un día especial, hoy estamos despidiendo a Gilberto Alegre como intendente municipal. Y a veces uno piensa, ¿qué puede decir de Gilberto Alegre y toda su formularidad de atención que más ha dicho el pueblo de las personas? Lo digo muchas veces, muchas veces, sigo acompañando y se va a ir y el pueblo lo sigue acompañando. Y esto es inmarcable, esto es el resultado de una gestión que supo interpretar a la gente de los pueblos, a la gente de la policía de los partidos y a partir de escucharnos a todos, de desarrollar un proyecto armónicamente para hacer crecer a todos sin desigualdades. un proyecto de municipio que nos llevó a ser reconocidos en la provincia de Buenos Aires. Gilberto, como bien lo decía en su discurso, supo encontrar soluciones al tema de la salud, en el tema de la acción social. Gilberto, como nunca, supo que ha sido que haya una necesidad y un derecho. Supo, a través de su equipo de gobierno, tanto en cultura como en deporte, trabajar con los jóvenes, con los ancianos, con todos aquellos que, de una manera u otra, participan en nuestras actividades de los municipios, del municipio. y realmente es muy emocionante estar hoy acá, estar despidiendo a los plantos alegres, y realmente poblado, como decía Ernesto, sentimos tristeza. Pero como sabemos que nada grande se puede hacer sin alegría, como ha dicho Ernesto Arturo, estamos contentos porque va a llegar más al deputado de la nación, porque allí él va a poder poner todo eso que sabe, que tiene, y que pueda aportar para que este país sea más grande. Él tiene esa claridad que marcaba Porteca y Gacete. Es un verdadero cariño. La definición de Porteca y Gacete da aquel que tiene una idea clara de lo que hay que hacer en el Estado, en una nación desde el Estado. Y yo lo vi a través de todo este tiempo, cómo él resolvía problemas que a nosotros nos aportaba resolver. Por eso le deseamos la mayor suerte del mundo. Sabemos que va a poder aportar muchísimo para la nación, para la provincia, para el país que viene, ese país que todos buscamos. Y seguramente nos vamos a conectar para que nos ayude a conseguir cosas para la nación, que de hecho va a ser concretura de la nación en la provincia y ya queremos recuperarlas. Esto va a servir para crear la nación. Nosotros lo queremos despedir, como se merece, por haber sido el intendente más grande de la historia de la nación, de la nación. El intendente que supo transformar la calidad de nuestro distrito, sacaba de destacamiento y llevándolo al lugar importante para la nación. Pero sabemos que como la nación no te vas a ir porque siempre estás volviendo. Así decía la nación. Y aquí te estaremos esperando porque siempre vamos a necesitar ese concierto para poder llevar adelante esta crisis de hoy. Y ahora me toca a mí, me toca a mí tomar esta batería y esta culpa y conducir este camino. Sé que no lo voy a hacer solo, porque tenemos un equipo muy importante, un equipo en todo sentido, desde funcionarios y aconsejales, que sabe lo que hay que hacer, sabe cómo atender los problemas de la salud, sabe cómo atender la acción social, sabe cómo trabajar con la cultura, con el deporte, con la producción, con los niños, con los ancianos. Es un equipo que sabe, solamente hay que conducirlo. Yo voy a intentar esta tarea y voy a aprovechar para pedirles y plantearles un desafío, un desafío para el equipo de Bolívar. Un desafío que puede sonar de calidad, pero no es. Es un desafío. Intentemos superar la gestión de mi cuerpo alegre. Es una tarea muy difícil. Pero si lo intentamos, seguramente él va a ser el primero que se va a dar contento, porque quiere decir que hemos aprendido de él y nunca le hemos conocido en los laurentes. diciendo que debemos estar aquí todos. Y que no contamos nunca el objetivo. El objetivo no son los dirigentes, el objetivo de la gente. Trabajemos para eso, para mejorar la calidad de vida de los trabajosinos. Y de esa manera, vamos a construir el mejor visión para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos.